Buenas tardes, son las cinco con treinta y un minuto, ya está conmigo mi compañera Ayde Baquerano, muy buenas tardes, Ayde, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes compañero y muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando, pues déjenme decirles que el tráfico está un poco complicado, como es usual en nuestro querido El Salvador y específicamente en el área metropolitana, aquí por el área del Escalón, está bastante complicado, así que pues tómelo ahí muy en cuenta, pues está la avenida Maferrer y esta zona de los redondeles, pues está un poco complicadilla, pero ahí vamos, ya estamos listos, ya pues me enteré, aquí los voy siguiendo en la página .com.sb, en el 95.3, pues que ya se informaron sobre las noticias más destacadas del día, ya pues estábamos escuchando el cuchicheo del invitado de este día, estamos hablando de una persona que es este, pues muy, él es único, él tiene su sello personal y hay una frase que la hizo famosísima, ¿qué es? La de Choto. De Choto, ¿verdad? Nos acompaña en este momento. Así es que cuando vayamos a comer, cuando me invite a comer, ya sabes, que es de Choto. Ah, pues sí, mi idea pues iba a caer bien. Bien voy, bien voy, pero bien mal. No, 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 para nosotros siempre es un placer tenerlo aquí en el grupo, recordamos a todas las personas. Todavía no he llegado a la edad de invitar, dice Aidee. No. Todavía le faltan, ¿qué? Unos tres más. ¿El qué? Para llegar a la edad de invitar. No sé. ¿Cuántos cree? No sé, digo yo, algunos diez. Pues aquí estamos listos, ya vamos a hacer el cálculo. Pues el señor Luis Salgado, como siempre, pues es un placer tenerlo acá en todas las marcas de Grupo Órbita y para todas las personas que nos están sintonizando a través de las multiplataformas de Grupo Órbita, que son la página punto com punto sb, las cuentas en redes sociales de Órbita TV, en Facebook Live, en Twitter, pues estamos conectados. Hay que compartir, hay que compartir el enlace. En el 95.3. Y yo quiero decirles que Will, o el señor exalcalde, el señor Salgado, tiene la oportunidad de contestar cualquier pregunta, hacer cualquier comentario. Él es periodista. Hasta de cocina, preguntas de cocina. Tiene su propio programa, tiene un estilo muy particular de entrevistar. Exactamente. Prácticamente se ha vuelto un generador de opinión. Y hoy vamos a conversar sobre lo que está pasando en el país. Por favor, comparte este enlace tanto en Facebook Live como en el usuario Órbita TV. Nuestro número telefónico está habilitado para que usted salude a Will Salgado. Es el 2243-9222. Si usted maneja moto, pues también llámenos porque ahora Will Salgado ha venido en moto al programa. Ya le vamos a preguntar eso y quiero recordarles también. Pero anda de traje con moto. De todo, no, mira. Y se puede hacer así. Traje, blue-in y tenis. Y las coberas, rovieras, pecheras. Anda a la moda. Sí. Anda in. Y sin calcetín. Ah, pues este, mejor todavía. Miren, quiero recordarles que esta entrevista es gracias al gentil patrocinio de gasolineras Puma y también pues el cafecito que estamos degustando en esta tarde es gracias a Coffee Lake. State House. Exactamente. Kilómetro 19 de ruta panorámica San Francisco-Chinamérica. No, yo tengo que ir ahí porque de veras que esas delicias que me ha comentado, la experiencia que se dio el fin de semana. Con familia. Pues hay que vivirlo. Bien, pues aquí estamos ya pues comenzando. Ha habido mucha, mucha información, muchos cambios. Pues El Salvador ha tenido pues hace ya casi dos semanas una transición que es el cambio de presidente de la república. Hemos visto pues cambios y estilos de un giro de 180 grados con el presidente actual, Nayib Bukele. Y pues a usted lo vimos en 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 la ceremonia de toma de posesión. Ahí sí, ahí anduve. Ahí lo vimos. Anduvo con la familia Salgado. Exacto, lo vimos. ¿Cómo lo recibió la población, Don Will? A mí bien. A mí bien. Me costó llegar a la entrada. Y no es que me la quiero picar de cómo es el presidente, de cool. Me costó llegar a la entrada porque mucha gente me pedía que nos tomáramos fotos y cosas así. Pero eso es bonito, ¿verdad? Porque tener contacto con la gente. Mis hijos ya iban medio aburridos. Porque me hacían señas así, como ya íbamos tarde, ¿verdad? Ajá, ajá. Me hacían, como dicen, ¡pá! ¡Apúrate! Bueno, me dejaron. Yo entré solo. ¿En serio? ¿Por estarse tomando la foto? ¿Usted es una celebridad? Es que el problema es que yo no puedo decirle que no a una persona, aunque sea que esté vendiendo paletas, aunque sea que esté vendiendo mango con chile ahí, con pirriri. O sea, no puedo. O sea, yo con todo el mundo soy campechano. Entonces, y me sorprendió porque había un montón de hasta obispos. Sí, claro. Estaban ahí y me puse a platicar con ellos y hasta ellos tomándome fotos conmigo. Ah, mire, pero eso, ¿cómo vio usted el desarrollo en sí? O sea, porque fue una, la locación fue nueva, ¿verdad? Totalmente llevar el traspaso de mando hacia el centro de San Salvador, pues la logística fue un poco complicadía, hubo trabas en la asamblea legislativa en un inicio. Pero fíjese que lo que complicaron fueron los mismos policías o los organizadores de ahí, porque yo me acuerdo que para entrar ahí, los que nos habían dado un papel para entrar ahí con carro, nos metían por las calles que estaban cerradas, pero después nos volvían a sacar a la Juan Pablo y nos llevaban por la Juan Pablo tras tres cuadras, nos volvían a meter y nos volvían a sacar y nos volvían a meter más adelante cuando se pudo haber ido recto de una sola vez. Sí, claro. Se armó un despelote. ¿Y el carro? ¿Dónde lo dejó? No, la ventaja que tuve es de que yo llegué hasta la entrada del carro. Ah, pues tenía cuello, compañero. Y le hice el bravo y ahí lo dejé, pero no tanto el bravo, sino que le dije a los seguros que estaban ahí, porque eran de la Fuerza Armada, como la mayoría me conoce a mí de la Fuerza Armada. Le digo yo, permíteme un momento que solamente voy a ir a traer unas cosas y ya las voy a echar y ya me salgo. Y ahí le dejé el carro, ahí se quedó esperando con las cosas porque nunca salí. Pues sí. Pero si le digo que no, no le digo eso, no había parqueo, estaba pero full, todo eso ahí de parqueo. ¿Y el discurso que dio el presidente? Bueno, unos amigos míos se fueron a parquear allá por el castillo de la Policía Nacional Civil, imagínense. Y se fueron caminando. Y a pincel, todo eso ahí. Fuerte. Y el calorcito, porque hubo calor, a pesar de haber estado nuboso. Neblinoso, pero, y trajeado. Sí. Y yo que nunca me pongo corbata y ese día me puse. Hubiera ido al estilo de nuestro presidente sin corbata. No, es que, como a él le da paja a uno en el traje, decía, traje formal, decía. Ajá. Entonces, sí, como después había que pasar a la cosa que tenían ahí de los bocadillos, ¿verdad? Dije, sí, capaz que voy sin corbata y no me dejan pasar. Me acuerdo. Pero le hubiera ido a dar en la bolsa, ¿verdad? Bueno, pues, así se pueden hacer cambios de última hora, ¿no? Pues sí. Perfecto. Ahora, Don Will, hablemos un poco sobre lo que fue este mensaje del señor presidente de la República. Estamos cumpliendo 12 días de que él está gobernando. Y él está ordenando y está usando las redes sociales. Y está generando una sensación de efecto político con las destituciones de toda la familia del FMLN que estaba trabajando en el gobierno. Salvador Samayoa es un analista de derecha. O sea, se ha identificado como un adversario político de Nayib Bukele. Y él dice que las cosas se están confundiendo un poco, como que están al revés. Que cuando se hace una transición de poder, hay una juramentación constitucional del presidente con el pueblo. Pero él reinvirtió y se juramentó el pueblo con el presidente. Que no lo dejaran solo. Y que no se interponga nadie entre el pueblo y Dios. Para la cáscara amarga que venía. Entonces, eso lo vimos el primero de junio. Pero el día de ayer, en la honrosa Fuerza Armada a la cual usted perteneció, también volvió a pedir lealtad a la institución armada para el enemigo interno y el enemigo externo. Y uno se pregunta, ¿y quién es el enemigo interno? Pues la delincuencia. Y no ve cuánto, cuánta gente están, cuánto militar y oficial de la policía están asesinando. Entonces, miren, 901 hay conectados. Bastante gente, está muy pendiente. Miren que tenemos saludos de Nueva York, de Brooklyn, de Los Ángeles. Aquí me ponen a mí. Don Will es directo. Don Will, dale un besito ahí de vaquerano de parte mía. Bueno, hay de cita. Bueno. Bueno, ¿tiene lunar ahí de cita? Sí, tiene un lunar. Sí, tengo un lunar. ¿Entre lunar? Un lunar en el lado izquierdo. Ajá, ajá, ajá. Pues, vamos. Y deje de estar de pícaro, dice. ¿Cómo? Los ojos, le ven los celos que tiene usted. No. ¿Cómo no quisiera darle un besito en el lunar a usted ahí de? Claro que quisiera, pero solo yo voy a poder por pedido de un cibernauta. No, 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 nadie va a poder la cosita, ¿verdad? La onda es ponerla nerviosa para que no me acorrale con preguntas. Y ya lo logró, pero vamos a ponerlo nervioso a ustedes. Miren, han habido muchos despidos, muchos informes. Todo, pues, lo ha estado haciendo utilizando la red social Twitter. Sí. La gente está con los ojos puestos ahí. Ajá. ¿Cómo ve usted ese cambio de comunicación? Porque lo está haciendo abiertamente con una frase, ordeno a, a las personas que trabajan con él, a los ministros, a secretarios, pues, a las personas que conforman su gabinete de gobierno. Y él ha llegado, como dijo José Luis, a ordenar la casa. Pero es que es necesario. Créame. Y lo que está haciendo no es ni el 1% de lo que falta por hacer. Créame que, que en 30 años de administración de ARENA y FMLN, tienen tan forrado, tan copado, el Estado, con plazas, muchas plazas que la gente nunca fue a trabajar. Plazas fantasmas. Muchísimas, veamos, muchas. Que hay que decir cómo es el nombre, porque fantasma la gente, quizás muchos no entienden. Es que cobraban el sueldo y nunca fueron a trabajar. O sea, tenían una tarjetita que, ahí, ¿cómo le llaman la tarjetita esa? De débito, le dicen, veamos. Tarjeta de débito. Donde le depositan en la cuenta y solamente con la tarjetita anda sacando el pisto a la hora que le da la gana. Es como una tarjeta de crédito. Y con salario de 3.000, 2.000, 4.000 dólares y sin ir a trabajar. Y muchísimos. Fíjense que a mí me causa impresión de ver que toda la familia, pues. Y si yo soy marido de la hija de uno de ellos, también recibo beneficios de trabajo con una plaza alta. Por ejemplo, un caso que yo a mí me llamó la atención es, ¿cómo se la pica de honorable Valgerson Martínez? Yo le digo yo, el monseñor de la paz, porque él es un santo para mentir. Entonces viene y el hijo lo mete a trabajar ahí al CNR. Sí, señor. Y como para que le dieran una plaza ganando 3.800, le crearon, le fabricaron un departamento donde solo son como 6 o 8 empleados en ese departamento. Una jefatura para que él pudiera ganar 3.800 y lo metieron, le fabricaron esa jefatura, le pusieron 8 empleados más. Y ya había una jefatura nueva en el CNR, que es la del hijo del señor este. Viene en diciembre, hoy este diciembre, le aumentan 1.000 dólares más. O sea. 4.800. Sí. Pero a los demás no les aumentaron. A los demás los dejaron valiendo queso, como dicen. Entonces, cuando usted ve eso, y yo me acuerdo, porque allá a San Miguel llegaban todos estos comandantes guerrilleros, cuando no eran gobierno, cómo llegaban a hablar peste de arena, pero peste, mire, el que más hablaba peste era este Cifrido Reyes. Ese tenía una lengua tan criminal para meter veneno y meter el cuchillo a Cifrido Reyes en su entrevista, que después cuando lo veo a él hacer más de lo mismo, cuando él ya fue gobierno, digo yo, estos son unos cínicos, bueno, les voy a llamar de otra manera, cínicos. ¿Y cómo es que, porque la gente se pregunta, bueno, pues gran parte del FMLN pues estuvo en la guerra, se tuvo que ir a pelear, se tuvo que ir a la montaña, básicamente, para poder... ¿Cuántos años tiene usted ahí? Yo tengo 39 primaveras. Pero no se está quitando nada. No, yo nací en el 80. Vaya, entonces, cuando usted nació, empezó la guerra. Pero como usted nació en la capital, usted no la recuerda. Sí, muy poco realmente. Porque, digamos, del 80 al 89, por decirlo así, usted tenía 9 años. Usted andaba en un mundo... Yo la ofensiva sí me acuerdo, porque pues se vinieron acá a la ciudad y el bombardeo, unas cuantas tanquetas, pero... Y el ruido de los aviones. El ruido de los aviones, pero muy vago, o sea, no tuve un contacto directo donde había fallecidos de cualquiera de los mandos. Entonces, toda esa generación de su edad, del 80 hacia acá, no saben qué fueron, quiénes eran los comandantes del FMLN. Cifrido Reyes, Eugenio Chicas, Lorena Peña, Norma Guevara, toda la comandancia. Ramiro Vázquez, Medardo González, Media Díaz, todos los que están en el cohena rojo del partido FMLN, porque es un cohena, no más que es rojo, porque hicieron lo mismo. Ellos hicieron lo mismo de lo que criticaban. ¿Cómo le llaman a ellos? ¿Comisión Política? ¿Cómo le llaman? Es Comisión Política. CP, la CP y está el Consejo Nacional del FMLN. Entonces, está ARENA, que le llama cohena. Consejo Ejecutivo Nacional. Y está el FMLN, que le llama Comisión Política, pero es un cohena rojo, en la misma vaina. Esos tienen 30 años, desde que firmaron los acuerdos de paz y hicieron partido, 30 años de hacer esa misma Comisión Política. Solo suben y bajan. El único que no ha cambiado nunca, el cargo, es Medardo. Hasta hoy que lo va a cambiar. Hoy que perdieron. Pero son los mismos comandantes que les estoy hablando. Exactamente lo mismo. Violeta Menjíbar. ¿Quién más se nos escapa? Lorenzana. Está Norma Guevara. Se encuentra Lorena Peña, que usted ya le mencionó. Está también el que fue ministro de Agricultura y Ganadería. Ajá, este, ¿cómo se llama? Orestes Hortés. Orestes Hortés. Y también está el que dicen que mandó a matar a los militares en la zona rosa. Estamos hablando del señor Manuel Melgar. Manuel Melgar. Son los mismos de hace 30 años. Son los mismos. Y si usted lo ve, nunca, desde hace 30 años, han dejado de tener un cargo del Estado. Fueron 3 años unos diputados. 3 periodos. 9 años. De ahí se fueron a la alcaldía. El Diablito Ruiz es otro. De ahí regresaron otra vez a la asamblea. De ahí ganaron el gobierno. Se fueron 10 años al gobierno. Bueno, en 30 años no han hecho más que vivir de sus JNGs. Que, por cierto, el dinero a esas JNGs, ¿quién se los daba? La asamblea legislativa. ¿Y por qué les daba el dinero la asamblea legislativa a esas JNGs? Porque a veces, cuando el FMLN no quería votar por algún préstamo, era para presionar a Arena, que si quería los votos para un préstamo o para el presupuesto general de la nación, cuando llevaba deuda, tenía que darle dinero a esas fundaciones, a esas JNGs. Se hacían los ajustes en la Comisión de Hacienda. Entonces, varias JNGs de las que ellos tenían, a unas les daban 500 mil dólares, a otras, cada año. De ese dinero que le daban de la asamblea, del presupuesto general de la nación, a todas esas fundaciones JNGs de ellos mismos, también ganaban buenos salarios. Porque el dinero se lo gastaban en salario y capacitaciones. ¿Quiénes daban las capacitaciones? Los que no tenían cargo público de los mismos comandantes y que han sacado algún subtítulo académico. Entonces, era como devolverles el dinero de la ONG disfrazado de capacitación. O sea, que usted nos está aclarando acá que sí existió el gobierno del buen vivir. Sí, a lo que quiero llegar es a algo más fuerte, a algo más duro. ¿Quiénes eran estos comandantes cuando tenían 16, 17, 18, 19 años? 14 años, varios de ellos. ¿Quiénes eran? Jacqueline Rivera. Jacqueline Rivera. ¿Qué hacían? Hacían exactamente lo que hacen los pandilleros. Si los pandilleros son una copi pega, guerrillero con pandillero hasta rima. Si aquí la pandilla, ¿por qué no le ha querido poner ejército revolucionario del pueblo a la pandilla? Pero si un día se les prende el coco y decir que son un ejército revolucionario del pueblo, pues ya la lucha ya es por el pueblo. Ya no es por controlar el narcotráfico, la venta de drogas, ya no es por controlar la renta y por manejar la vaga de dinero. No, ya no va a ser eso. Ya va a ser por lucha por el pueblo. Porque la guerrilla decía exactamente lo que hace la pandilla. La guerrilla secuestraba, cobraban un millón de dólares, dos millones de dólares de rescate por una persona. Y ese dinero se lo agarraban los comandantes porque era para la comandancia. Al guerrillerito que mandaban a secuestrar y que tal vez en el secuestro se topaban con la policía y morían dos, tres guerrilleritos en el ataque. A esos no les daban ni para el café, para la familia. Comprendo. Solo déjeme terminar. Sí, hombre. Entonces viene, ¿verdad? Mucha gente lo está saludando desde Nueva York, desde Washington y dice que usted habla como la gente, que le gusta como usted está relatando esta historia. Y manifiestan Gerardo Zelaya, disculpa si he ofendido, mil disculpas, dice Jorge Ernesto Ruano. Muy bien, el análisis de Don Will, te felicito. Jorge Martínez, el soldadito hablando paja. Carlos Antonio Hernández Rodezno, no lees las ideas. Samuel Nestalí Pérez Méndez, cállese. Ahora, Don Will, el punto es el siguiente. Usted apoya al señor presidente Nayib Bukele al hacer un escarnio público, una humillación, porque pareciera ser, y esa es la lectura que hace Salvador Samayoa, que como en las mafias, se están buscando a los hijos de las personas para cobrárselo, lo que los padres han hecho. Porque han despedido personas que son de ese círculo familiar, pero no es que ellos sean los responsables, sino que quizás su único pecado es ser hijos de altos excomandantes del FMLN. Pero muchos de ellos entraron cuando todavía el FMLN no era gobierno. Hay excepciones. Se los como dos, no son muchos. Bueno, pero ya dos es multitud. Veamos, veamos, Lorena Peña argumenta que todos sus hermanos fueron asesinados en el conflicto armado. Y ahí mencionó uno, el señor. Ahí mencionó, dice que no tiene hermano. Dice que ya todos están muertos, ya los mataron. Pero es familiar de ella, el despedido es familiar de ella. Pero no es hermano, puede ser primo. Es que como hay diferentes, vaya, por ejemplo, ella tiene hijos que no son hijos de ella, sino que de la hermana. Y ella los ha presentado como hijos de tiernitos. Entonces, pero ¿quién lo tuvo? Ella tiene hijos intermedios de sus hijos que no son hijos de ella. Pero todo mundo sabe que son hijos de ella. Ella los ha adoptado. Ella ha sido mamá de crianza. Desde niños. Mamá de crianza. Desde niños. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de hermanos también así de ese tipo y con el mismo apellido, podemos hablar de un primo o podemos hablar del hijo de otro hermano. Entonces, que prácticamente yo tengo un montón de primos que no somos primos, pero somos primos de crianza. Pues desde niños quedamos huérfanos. Quedamos huérfanos. Los padres de ellos y los padres míos casi a la misma vez mataron a los padres de nosotros. ¿Y cómo se mataron? Peleando una herencia entre hermanos. Ay, Dios mío. Bueno, eso pasa. Eso pasa en las familias. Hay 40 casos que han ido ya a la Corte Suprema de Justicia a interponer demanda por violación del debido proceso. Y ahí Bukele ha dicho a la Corte Suprema de Justicia que va a respetar lo que se resuelva, pero que no le impidan hacer esta limpia porque está deteniendo un abuso. Cosa que usted ya dijo. Lo que yo le quiero preguntar a usted es el modo, la forma en que se ha hecho. Vaya, esta gente usted dice que no debería haberse despedido solo por ser familiares de ellos, pues, pero ¿cuáles fueran los méritos para llegar a esa plaza? Ser familiar de... Esto es justamente lo que estás diciendo. Y se dice que también esto pasó en Arena, porque también pasó en Arena y ha pasado en el FMLN. Claro. Y el nepotismo hay que combatirlo. ¿Cuánta gente se voló del FMLN cuando entró con Mauricio Funa? Si Mauricio Funa entró con la misma rabia, podemos llamarle así, contra los funcionarios de salario alto de Arena. Pero, ¿qué pasó? A los dos meses de ser presidente, Mauricio Funa lo sentaron, lo hincaron, lo de Arena. Le dijeron, mira papito, no esté sacando los trapos al sol porque después te toca que te saquemos nosotros los tuyos. Así que, calmadito, pega tus cachetas de payaso porque a vos te gusta hacer show, pero no toques en serio el panal. Porque si tocas en serio el panal, entonces no te vamos a votar en asamblea por nada. ¿Y usted considera que estas acciones que está realizando el presidente despidiendo a familiares, ¿verdad? De los ex funcionarios que estuvieron en el periodo de Salvador Sánchez Serén, esto debería de representarse como la medicina amarga que mencionó el presidente? ¿O se refiere a otra medicina y todavía no la hemos tomado? No, la medicina amarga todavía no la han probado. No les ha dado la probadita. ¿Cuál cree que serían esas dosis de medicina amarga? Espere, viene en el tema de seguridad, viene la medicina amarga. ¿Cómo podría ser el presidente? Porque tenemos un grave problema que es la delincuencia, que son las maras. Hay una denuncia al presidente. Hay una denuncia al presidente. Una denuncia seria. ¿De cuál? Cuando él manifestó que tres agencias de seguridad del Estado estaban determinando que dos altos dirigentes del FMLN estaban financiando los grupos pandillas para afectar al gobierno y se dieron tres ataques. Vale, haga una cosa. Mientras nosotros hablamos con Aidecita, si usted me permite, busque la información de ese muchacho que mató a los policías en la universidad. ¿Cómo es el Belloso? Belloso, sí, sí, lo conozco. Y del comando... Ajá, la brigada de Limón. Sí, señor. Ahí, y pone y escuchamos el audio. ¿De cuando él confesó? Él confesó que las armas, municiones, órdenes, no se hacía nada. Si Milton, Milton es... Yo sé, Medardo González. Medardo González. Y Ramiro Vásquez. José Luis Merino. José Luis Merino. Que sin ellos dos no había una autorización para hacer algo o una venia, lo dice el hombre en el audio cuando está confesando. Tenemos las imágenes. Ahí está. Pero si buscamos el audio donde él está declarando... Que lo distribuyó la policía en el civil. Ajá, exacto. Él dice que lo mandaban a matar policía. ¿Quiénes? Esas personas que él menciona ahí. Entonces, desde que eran gobierno mandaban a matar policías. Lo dice un miembro de ellos. Busca el audio y póngalo para que la gente no crea que estamos haciendo chambre, pues. ¿Vean? Lo está diciendo el jefe de aquí de San Salvador. Porque ese muchacho, no sé qué cargo tenía. ¿En el partido de aquí de San Salvador? Estaba en la departamental de San Salvador. Exacto. Parece que era el mero macizo de la departamental. Ahí hay 10. No es que la comisión política... Yo estoy desde el 11 en el partido, dice. Bueno, vamos. Ahí va, ahorita va corriendo. Siga usted hablando. Ajá. Ahí está el rostro de él. Y... Ahí creo... Porque así llegué a la comisión política. No fue así, dice. Pero así que llegué a la comisión política. Yo era coordinador departamental de la juventud, dice. Vea, cuando hice la elección, dice. Yo era coordinador de San Salvador, dice. Ellos me desconocen, yo entiendo. Porque le dieron la espalda. Le dieron la espalda. No hicieron aceptar que ellos estaban... Que ellos le habían dado la orden. Pero él lo dice. Aquí... Ahí parece que en ese áudio lo dice. Y tiene el velloso. En ese momento. Por supuesto, dice. Si el hecho que yo no esté no quiere decir, dice. Que yo ya no esté no quiere decir que... A mí solo me han revelado, dice. Ustedes creen que por mí, dice. Van a echar a perder semejante estrategia, dice. Ahí está firmando su confesión, mire. Ahí está firmando el hombre su confesión. Ahí está cuando lo acababan de capturar. Que lo agarraron en una alcantarilla, parece. Es correcto. Entonces, ¿a quién menciona ahí? José Luis Merino, alias Ramiro. Ajá, comandante guerrillero. Vea. ¿Quién es el otro que menciona ahí? Medardo González, alias Milton. Vaya. Si tuviera poder el audio, donde él dice. Vea. Que no se hace nada, dice. Tal vez lo retrocede un poquito ahí. Un poquitito lo retrocede. Mucha cosa. Vea. Y tal vez pudiera tener el audio. Para que no digan que estamos inventando, pues. Sí. Pero mire, lea usted, pues. Pues si va a haber demanda, ¿qué es la clave? No, usted. Porque solo yo me estoy yendo de cabeza. No, pero no. Aquí estamos viendo. Usted tiene, usted tiene para pagar una demanda. No, no tengo. Le voy a ir a... De 300 mil me la pusieron a mí, el Ramírez Landaverde. Y que... Vamos a... Ahí va. Tal vez podemos ver el audio. Tal vez le ha dado el pasito en cámara lenta. Y si pudiéramos escuchar, Fuerza, mucho que me jodan. Sí, ¿cómo son los audífonos? Lo va a escuchar, señor. Ok. Ninguna de la estructura de seguridad militar. Sin la adenia de Milton o de Ramiro. Vale. Sin la adenia de Milton y Ramiro. ¿Sí? Milton. Y el... Milton... Este... Digamos que le... Le cuenta lo que va a hacer. O sea, Ramiro. Tranquilo. Y de vez en cuando Ramiro hace lo mismo. Ahí el poder es convertido. Son los que mandan. Vale. Son diferentes estructuras militares de su gobierno. Son diferentes estructuras militares. Milton es FML y el otro es del Partido Comunista. O sea, pero son los dos que mandan en el partido. Pero, 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 pero ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo Mario Belloso, quien fue, pues, el culpable de haber asesinado a los agentes de la PNC en las, pues, en las, en la fachada de la Universidad de El Salvador. Y tiene insuficiencia renal. Donde tiene, exactamente. Ha sido atendido en los hospitales Rosales, una enfermedad crónica. Sí, es insuficiencia renal. Vale, entonces, pues, estamos viendo este horror que pasó, que fue en la década de los dos mil, dos mil seis, siete, por ahí, por ahí fue. Donde nos hizo recordar cosas de la guerra. O sea, la gente se impactó. Sí. Ahora, no solo es ese caso aislado. Estamos viendo cientos de policías. Y en ese momento que pasó eso, el FMLN era gobierno. No, él no era gobierno todavía. ¿Todavía no era gobierno? Todavía no era gobierno. Estaba la presidencia de Elías Antonio Saka. Ah, ok. Pero, en estos momentos, o sea, en la actualidad, el año pasado, ahora, incluso, ya bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, siguen asesinando a agentes de la Policía Nacional Civil, siguen asesinando a miembros de la Fuerza Armada. Esto no para. Pero, ¿qué dice el presidente que tiene grabaciones de la OIE, de inteligencia militar y no sé de quién más? Es inteligencia policial. Inteligencia policial. Son las tres agencias de seguridad nacional. Donde cruzan llamadas. También le ordenó al ministro de seguridad. Rogelio Rivas. Que fuera a poner la demanda a la fiscalía. Ya, entiendo que lo hizo ayer o lo va a hacer ahora. Pero ya hubo consejo de ministros y ahí fue donde salió esta orden. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya hay un antecedente de sospecha. Porque no creo que este velloso esté mintiendo. Ese velloso sabe mucho. Muchísimo. Porque, ¿qué eso hacían esta gente cuando eran jóvenes, cuando tenían la edad de velloso? Eran los famosos comandos urbanos. ¿Qué ponían? Eran bombas, ametrallamientos. Mataban a la gente que no les pagaba renta. Nomás que ellos le llamaban impuesto de guerra. Era diferente nombre. Pero el fin era el mismo. No pagas la cuota que te ponemos mensual y te matamos. ¿Qué dicen los pandilleros? No nos pagas la renta, te matamos. Te matamos. ¿Qué decía la guerrilla? En el nombre del pueblo no nos pagas la renta, te matamos. Pero en nombre del pueblo. Pero te pelas, te pelas. Siempre lo mataban. Y si era ganadero y no pagaba la renta, le mataban las vacas. Si era caficultor y no pagaba la renta, le ametrallaban los cortadores de café, no lo dejaban ir a cortar y se le podría toda la cosecha. Perdía toda la cosecha el caficultor. Tenía que pagar renta. El algodonero, porque en ese tiempo eran famosas las algodoneras, que no les pagaba la renta mensual y la cantidad que ellos pedían, le daban juego a la algodonera. Y si este es un cáncer, es una enfermedad que, lastimostamente, nuestra patria lo ha tenido. Y de ahí hacían algo que todavía los pandilleros no han llegado a este extremo. De que cuando les capturaban vivo, por ejemplo, la policía ahorita capturara a un líder de la Mara. Por ejemplo, ese que está detenido, ¿cómo le llaman? La cara visible que aparece del líder de la 18, Sirra, ¿no? Sirra, sí, sí, sí. Sirra. Sí, Lechuga. Carlos Lechuga. Digamos ese señor. Cuando capturaron a Nidia Díaz. Marta Valladares. ¿Qué hizo el FMLN en ese momento? Secuestró a la hija del presidente Duarte. Inés Durán de Duarte. Al presidente de la república le secuestraron la hija. Si le pueden secuestrar a la hija del presidente de la república, ¿qué mensaje le mandan al resto de la nación? Que nadie está salvo, nadie está seguro. Que secuestrarle a la hija del presidente. ¿Y qué hicieron? Bueno, nos da a Nidia Díaz y a no sé cuántos más de los líderes de ellos. 57 presos políticos. Ahí estaba Damián Alegría, que salió del centro penal Esperanza María. El diputado que ahora está, que anda con una suborra ahí. Y en bicicleta. Puntuda, vea. Una boina. Ajá, pero en bicicleta quizás a una cuadra deje el carro y ahí se sube en la bicicleta. No creo que en todo el viaje de derecha en bicicleta. Pero es que son farsantes. Estos comunistas son farsantes. Bueno, comunistas de derecha porque el billete es el que les gusta. Entonces viene y hacían cosas peores para sacar identificaciones falsas. Por sus sepdónimos y todo eso. ¿Y qué hacían? Quemaban las alcaldías, les daban fuego donde estaban todos los registros de partida de nacimiento. Y así, por ejemplo en el Mozote, quemaron las alcaldías de alrededor y ahí ellos pusieron la cantidad de personas que les dio la gana. Y cómo el Estado, si en ese tiempo no estaba digitalizado, puede saber si esas personas o esa cantidad de personas, cómo puede en la alcaldía verificar si esa cantidad de personas existían en esa zona. Si todo lo quemaron, todo le dieron fuego. De ahí es que mataban los alcaldes. Cuando el gobierno no les quería dar lo que pedían, paraban los carros con placas nacionales y les daban fuego en la calle. ¿Qué hacían también cuando el gobierno no les daba lo que pedían? Empezaron a matar a los alcaldes del partido de gobierno. Bueno, destruyeron torres eléctricas, puentes. Todas las torres eléctricas las dinamitaban y las botaban y dejaban sin energía eléctrica a todo El Salvador hasta por una semana. Eso era la queda de los ochenta. Ahora tenemos el presidente Nayib Bukele. Tiene doce días de estar gobernando. Usted reafirma el apoyo incondicional para el presidente Nayib Bukele en esta limpia del gobierno y en enfrentar de una manera de represión a las pandillas y también enfrentar al FMLN, quien ha publicado un comunicado de prensa ahora en donde pide pruebas, pide respeto al señor presidente y que demuestre con evidencias por qué los ha demandado a ellos. En el sentido de que ellos piensan, porque hicieron una concentración en la fiscalía, ellos piensan que no es válida esta acusación y son dos delitos, permítame, calumnia y falsedad de delito. Y viajaron miles de personas, no se podían ni caminar en esa calle, un poder de convocatoria horrible que tenían. Usted está utilizando el sentido sarcástico, pero realmente fueron acompañados por muy pocas personas. Pues sí, ¿y quiénes eran los que andaban ahí? Sí, los familiares despedidos del gobierno, eran los que andaban acompañando ahí. No andaba ni siquiera el pueblo, pues ya ni siquiera la gente lo sigue ya, para empezar, para terminar. Y no está viendo lo que está diciendo un discípulo de ellos, pues, el señor Belloso. No está oyendo, por ahí sale también donde él dice cuántas metralletas MP5, cuántos fusiles M16, cuántas pistolas. O sea, todo lo que el hombre le daban para que lo tuviera de arsenal para ir a delinquir en nombre de la Brigada Limón, en nombre del pueblo. Ya quisiera yo agarrar esa paja que en nombre del pueblo ir a ametrallar a alguien porque no me da 10 mil dólares que le pido. Pero en nombre del pueblo, pues. Perfecto. Vamos a habilitar nuestro número telefónico, el 2243-9222. 2243-9222. Para que saluden al exalcalde de San Miguel, Will Salgado. Señor Will Salgado, ¿esto con Mauricio Ramírez Landaver, del exministro de Justicia y Seguridad, fue algo serio? Porque lo está demandando por más de 300 mil dólares. Algunos se preguntan, ¿será cortina de humo? Al fondo de este problema, ¿cuál es? Entre usted y Mauricio Ramírez Landaverde. Todos decían porque yo quería ser ministro de Seguridad. Lo cual yo dije que era falso. Yo no estoy pretendiendo ningún cargo ni hoy, ni mañana, ni pasado. Ni todos los cinco años del presidente. No quiero ningún cargo público. No quiero. En el ejecutivo. En el ejecutivo. ¿La alcaldía de San Miguel sí le interesa? Es que eso el pueblo me lo va a dar, si es que me lo da. Yo quiero cargos que el pueblo me los dé. Que no sean cargos que de dedo me lo dan y de dedo me quitan. Sí. A mí el pueblo me da un cargo y me tienen que aguantar. Le guste o no le guste, tres años a los que no le guste. Pero, ajá, me pone de dedo el presidente y no le gusta. Y al siguiente día me quita. Un Twitter y se acabó el niño. Entonces, yo no voy a estar en un cargo así jamás. ¿Le tiene miedo? No, 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 no. Miedo no. Y si ya nos conocemos entre gitanos, ¿para qué nos vamos a leer la mano? Si nos conocemos, hermano. Entonces, además que yo le ayudé en la campaña a él, no por aspiraciones a cargos políticos para mí. Y él le preguntó alguna vez. ¿Qué querés, güey? Es que alguna vez hablamos porque mucha gente decía, pongan a güey de ministro de seguridad. Es cierto eso. Ajá. Entonces, y medio mundo en las redes, pongan a güey de ministro de seguridad. Y yo le dije, no, no, presidente. Porque yo le decía, presidente, desde antes que ganara. No, presidente. Le decía, a mí no me meten nada. Porque si a mí me ponen algo, el problema es que yo soy otro Nayib Bukele II. ¿Cómo así? Que no me gusta que me den órdenes contra mi gusto. Entonces, vamos a chocar. Y si me ha costado tanto trabajar para que usted gane, y se logró que gane, que se rompió el bipartidismo, y a los seis meses de ser ministro suyo terminamos de enemigos y me termina destituyendo, mejor seamos cheros. Pero usted, señor Huico... Porque yo soy muy ordinario, muy rebelde, yo hago lo que yo creo que está conveniente. Pero la gente sí estaba muy interesada en que usted, pues, dirigiera, pues, toda la cartera de seguridad, por su conocimiento. Templo, el carácter y lo que sea. Su formación militar. Por su formación militar. Su origen del pueblo. Porque usted se enorgulló de venir de la coruncha. Es que el problema es que hay negociaciones políticas para muchas cosas. Y en el tema de seguridad es bien delicado. Porque usted cuando aprieta, usted aprieta ahí hermanos, primos y parientes también de diputados. De vez en cuando va a pegar una apretada a familiares de los mismos ministros que tenemos. Más de algún familiar se va a pegar un deslizón. ¿Y qué pasa si... Imagínense que yo soy el ministro. Nos agarramos con una banda de delincuentes. Me matan dos policías. Porque yo el uniforme para mí es sagrado. Si a mí me matan dos policías y yo soy el jefe de ellos. Eso a mí me hiere. Me hiere y me hiere. Y me duele. Como que si fue a mí. Porque yo ya lo viví en la guerra. Me matan dos policías. Logro agarrar cuatro degenerados de los que armaron el relajo. Y me hacen una llamada. Que suelte dos porque son parientes de Julano de Tal. No lo suelto. ¿Y qué hace? No lo suelto. Los presenta a los medios. Y ya presentado en los medios. Ya no puedes hacer marcha atrás. Ya nadie puede hacer nada. Ya presentado a los medios. Ya se jodieron. Le hago un Facebook Live en el momento. Y me vale madres. Pero no lo suelto. Si me mató dos policías. ¿Cómo lo voy a soltar? Entonces... Eso lo aprendió en la guerra usted. Sí. Entonces en esos cargos se da eso. De repente. Imagínese. El presidente de la asamblea. El primo. Apareció. ¿Y qué dice el presidente? Es que él iba pasando. Él no tenía nada que ver ahí. Él cayó ahí. Él viendo una novia andaba en la zona. Y tal vez lo agarraron hasta con la pistola. Ahí humeando todavía de lo que había estado disparando. Y como es el... Diga. No estoy diciendo que tiene familiares delincuentes. Son supuestos. Son supuestos. No me va a zamparar otra demanda. Este otro chavacán, amigo. Porque ya es suficiente con la de Ramírez Landa Verde. Entonces... Y a mí me mataron dos policías. Para capturar a esos cuatro chavacanes. Y voy a soltar dos. Porque son familiares de un alto cuello. Entonces... ¿Qué pasa cuando no cumple esa orden? Al siguiente día. A ver el tweet y cabeza para el suelo. Y que entonces... ¿Qué se hace ante estas negociaciones? Que de pronto van a ser muy escuetas. De ahí. O sea... No va a ser... No es un ejercicio que sería constante. Pero sí es un problema muy fuerte que nos está golpeando. Que no nos deja respirar. Que no nos da tranquilidad. Que no nos deja crecer económicamente. Es como un cáncer. Hemos visto que el presidente de la República... Se ha tenido reuniones con el Consejo de Seguridad. La gente está muy expectante de qué es lo que va a salir. Cuáles van a ser las medidas. Pues... ¿Qué puede vaticinar usted? Bueno, el presidente ya mandó a comprar uniformes para los policías y los soldados. Sí, exactamente. 5 millones de dólares está solicitando. Sí, pero le han aprobado en dictamen favorable a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. 2.8 millones de dólares. 2 millones 800 mil. Es correcto, señor. Sí, es correcto. Y hubo una discusión ahí entre Milo Coreas que tenía un argumento. Se malinterpretan. Dije 2.8 millones. Sí, señor. Sí, 2 millones 800 mil. 2 millones 800 mil. Tenemos ahí el tuit de Milo Coreas donde él hace un análisis de cuánto costaría cada uniforme y la proyección. Y el presidente le dice si le parece mucho o no y ahí vota como quieras, le dice al final. Pero tiene razón. Pues sí, como es que primero los diputados no son la UASI. La UASI es la que hace las licitaciones. Ellos son los que cotizan y piden cotizaciones. ¿Cómo usted va a hacer un préstamo y va a llevar ya las cotizaciones de lo que está comprando? Nunca en la vida en la Asamblea de la Legislativa han estado llevando cotizaciones. Las cotizaciones las tiene que llevar la empresa cuando se lanza la licitación. Y ahí pues se analizan la mejor calidad y las mejores ofertas. Yo me imagino que el diputado seguramente estaba haciendo un estimado de cuántos agentes tiene la Policía Nacional Civil. Cuántos elementos tiene la Fuerza Armada y dividir, ¿verdad? Haciendo números, él supuso que era más o menos como 121 dólares por elemento, considerando tres uniformes. Pero es que él es odontólogo, es el único que sabe sacar muelas. Entonces no sabe ni de matemáticas. Por ejemplo, ¿ha visto de un odontólogo que sea bueno para las matemáticas? No, ¿un abogado que sea bueno para las matemáticas? Zapatero, ¿tú zapatero? No, eh, 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 sí, mamá. Ya le iba a decir, le iba a mencionar el álgebra de Valdón, pero está interesante. Va, entonces viene, vea, y las botas tienen un precio. Los uniformes tienen otro precio. Usted no puede retasear poniéndole un precio igual a todo. Pero, vea, por ejemplo, si usted compra una bota de buena calidad, que cuando usted, pues, en el invierno ande en los lodazales o bajo la lluvia, no se vayan a abrir y todo eso. Totalmente. Tienen un costo superior a las que hace aquí la Fuerza Armada. De una estranza. Son marca pajarito, pues, que rapidito andan. Y aunque no lo crea, yo fui militar y hice botas mucho tiempo. Las botas que a nosotros nos daban traían como una placa, llamémosle así, no sé si era de acero, no sé de qué diablos era, en medio de la suela. Ah, ok. Y esa bota nos duraba. Bueno, si en la única vez que nos fallaron esas botas, pero es que fue un operativo que anduvimos casi 20 días metidos en el agua, en la ñanga, en el mar, en esa zona ahí de Montecristo, de Isla de Méndez, allá de Jiquilisco para el fondo. Desde por Jucarán. Ah, anduvimos zampados en la ñanga. Entonces, quizás la sal y las botas que ya estaban un poco viejitas de los compañeros de la Fuerza Armada, ahí empezamos a ver un montón de botas rajadas. Pero, por el salitre. Pero esas botas no nos daban problema. ¿Ustedes sí consideran que es necesario invertir en los uniformes de todas las personas que nos dan la seguridad, que son los agentes de la Policía Nacional Civil? ¿Así son las botas que usted usé? Es que, sí, así eran. ¿Seguro? Sí, igual a esas. ¿Y esas son hechas acá en El Salvador? No sé si serán hechas aquí en El Salvador, pero si son hechas en El Salvador, tienen... Pero es que esa... ¿Cómo se llaman esas? Jungla. Jungla. Ahí donde van los ojetes de la cinta, esa parte que es como de tela ahí, era verde y esa es negra. ¿Como flasqueada, verdad? No, verde, verde, verde. Entonces, esa era la única diferencia, esta es negra, pero llevaban como una placa, como de acero, una lámina de acero. Bueno, entonces, no sé qué ventaja tenía eso, quizás para hacerla más rígida, para que no se quebrara cuando... Porque nosotros como subíamos mucha montaña, el pie lo doblábamos mucho así, entonces la bota tendía a quebrarse. Correcto. Entonces, esa lámina como que no dejaba que se quebrara. Ok. Pero bueno, eran buena calidad. Buena calidad. Ahora, Don Will, explíquenos un poco, ¿cuáles son los retos y desafíos que tiene Nayib Bukele luego de estos primeros 12 días? Realmente la población quiere ver a su presidente en territorio, quiere verlo junto con los policías, quiere verlo junto con los soldados. Ayer que fue a la escuela, capitán general Gerardo Valle, generó mucha cercanía con la población, pasó revista a la tropa, recibió el mando castrense, estuvo a la par de Monseñor Fabio Colindres, que viene de su ciudad, San Miguel. Y entonces vivimos al alto mando militar rindiéndole honores a Nayib Bukele. Pero ¿cuándo lo vamos a ver ya en territorio? ¿Cuándo lo vamos a ver tocando territorio? Porque él dijo que iba a estar con los policías, él dijo que iba a estar con los agentes. Ya le dio el aumento, ya le dio, o por lo menos les adelantó el bono, que era una promesa de campaña. Pagó el de abril, mayo y adelantó junio. Y eso le ha gustado a la tropa, le ha levantado el ánimo. Es que a eso iba cuando usted me estaba preguntando del uniforme y las botas. Por ejemplo, a uno le levanta la moral. Por ejemplo, nosotros que andábamos en la montaña con el mismo uniforme 40 días, sin quitarnos el mismo uniforme 40 días. Caía lluvia, lo bañábamos en sudor, se secaba en el mismo cuerpo de nosotros. O sea, nos sentíamos nosotros mal. Es protección contra las minas, esa placa me está diciendo Carlos Fajardo. Es protección contra las minas. Pues no protege nada. Yo vi muchos pedazos de pie de mis compañeros salir volando en el aire. Una mina no la protege nada. Tal vez para un pinchón podría creer de un clavo, de una espina punzuda. Podría creer que para eso. Pero una mina, qué diablo. Con todo el pie se va y con toda la bota completa. No solo la lámina, sino que todo el pie con la bota se va. Yo le vi pedazos de pie volar a mis compañeros en el aire. Y salían volando los dos pies una vez a un compañero de un solo. Y del pegue, de aquí cabalito, del mero, mero pegue. Quedó solamente el cuerpecito. Muy triste, muy triste la guerra. Ah, lo triste era cuando teníamos que ir corriendo inmediatamente y ponerle un poncho. Era una capa que nosotros usábamos para la lluvia. Y taparlo para que no se viera. Porque hay veces que de la impresión de verse, se moría. O sea, la mente tiene tanto poder. Pero cuando no se miraba. Ahí se ponía morfina. Y nosotros le poníamos morfina y empezábamos a decirle que no tenía nada. Que iba a llegar el helicóptero. Que ya era leve lo de él. Y tal vez ni tenía los pies. Entonces, aguantaba. Y usted recuerda todo eso, don Wilk. Y no me tocaba echarme los alomos. Y no tiene pesadillas. No, es que tal vez usted siente pesadillas con el primero, el segundo y el tercero. Pero cuando son más de cien. Hay una frase que dicen que pasa tanto. Algo muy desagradable o impactante que te curtís. Por ejemplo, los que trabajan en medicina legal. Se ponen a estar rajándole la panza a los muertos. Le sacan los órganos. Llegó la hora del almuerzo. Dejan el muerto a un lado. Y a un ladito se ponen a comer. Y ya lo ven tan normal. Hay de ustedes. ¿Usted haría una autopsia y se pone a comer a la paz? Pues seguramente no. Creo que no llegaría. Llegaría dormida mientras me desmayo o algo así. Pero ya cuando es su trabajo. Porque llamémosle trabajo. Por ejemplo, a mí a veces me tocaba llevar a mis compañeros al helicóptero. Baleados. Amputados. Y estamos hablando de casi tres años. De andar casi a diario en eso. De andar. Más imagínate cómo los levantan las minas. Así. Cómo ese muchacho. Así los levantaban. Pero ese cae con el pie. Y muchos caían así. Pero ya sin el pie. Ese que se paró en esa mina. Cae con el pie. Pelotón. Creo que es esa película. Sí. Pelotón. Ajá. Entonces. Esa película Pelotón. Es casi un 70% de la realidad que nosotros vivimos. Cuando yo vi esa película. Me sentí tan identificado. Tan identificado. Que es prácticamente lo que nosotros vivimos. Vea. En la guerra. Pero bueno. Ya nos estamos metiendo en la guerra. Regresando al tema. El presidente. No puede todavía salir al campo. Andar con la policía. Ni con. Además que no debe. Pero si él quiere. Puede. Pero ahorita. Administrativamente. Tiene que ordenarse. Si todavía ni siquiera han nombrado todos los cargos que se necesitan. Más ahí le falta la faena de los gobernadores. Falta la faena de de las de los jefes de las instituciones de de gobierno de cada departamento. No hombre. Si falta un trabajar del diablo ahorita. En la experiencia como alcalde. Señor Salgado. ¿Usted considera que es indispensable tener la figura de gobernador para poder trabajar? Mire. ¿O se podría pues ahorrar estos puestos de pronto y tener la conexión directa con los alcaldes de cada municipio? Mire es importante porque prácticamente es como las orejas del presidente en el departamento. Por ejemplo San Miguel tiene 20 municipios. El gobernador pues está relacionado en los 20 municipios con el tema de agricultura, temas de ganadería, temas de delincuencia, temas de salud. O sea, el gobernador la misión de él es saber. Hasta si en una escuela se está cayendo para traer el informe y que el informe pase al ministro de educación para ver qué se puede hacer en la zona. Cuando hay unidades de salud, cuando hay reparto de abono, que sea bien distribuido en realidad para la gente que lo necesita. Que no vaya a andarlo vendiendo o revendiendo ahí los intermediarios. O como le llamaba Paco Flores, los destinatarios. Es correcto Don Will. El gobernador prácticamente es como los ojos, las orejas. El representante del presidente. El representante del departamento. Don Will, esto es el presidente Nayib Bukele. Él pertenece a Ghana. No ha renunciado a Ghana. Ha generado movimientos al interior de la Asamblea Legislativa. Y hemos visto cómo su hermano ha asumido la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es que por ley. Es correcto. Y están a punto de ver cómo se define la presidencia de la Asamblea Legislativa en el orden que le tocaría otra vez al señor Guillermo Gallegos. Y dejarían al señor Mario Ponce esperando para un próximo protocolo. No, lo que pasa es que hay un protocolo. Y el protocolo, mientras no lo cambien, el próximo presidente de la Asamblea es Mario Ponce. Hasta ahora eso es. Para cambiar el protocolo se necesitan 43 votos. Tendría que estar de acuerdo a Arena. Pero para que Arena traicione al PCN, yo lo veo jocote. Pero en política nada está escrito en piedra. Y su hermano, ¿cómo asume esta Comisión de Relaciones Exteriores? Porque vemos a una Karina Sosa que hace un balance de lo que han sido estos 7 años en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y se le entrega a su hermano. Pues sí, Karina Sosa llegó así como mi hermano un día, sin saber nada. Hace 7 años llegó ella nula. A esa comisión. Entonces, ¿cómo aprendió? En el andar y con el tiempo. La familia Salgado celebra que Nahum esté ahora ahí como presidente. Newman. Newman, sí. Celebra, celebra que su familia esté teniendo estas posiciones importantes en la Asamblea de Relaciones Exteriores. Fíjense que... Porque él es muy humilde. No ha expresado mayor reacción. Por el contrario, lo ha visto como un trabajo operativo que ya hacía. Pero fíjense que le cuento algo muy en confianza. Newman no quería aceptar esa comisión. Porque él estaba de presidente de la Comisión de Deportes, Juventud y Deportes. Entonces él estaba muy cómodo ahí, trabajando en temas de deportes y cosas así. Y metía leyes y un montón de cositas y tenía tiempo. Y él me dice, mira, es que son dos comisiones, me dice, que absorben tiempo a morir. Que es la de Hacienda, me dice. Sí. Y la de Relaciones Exteriores. Y tiene que viajar. No, ese es el coyol. Que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores se le acabaron los viajes, ¿no? Porque sea prohibido. Sí. Y no es el presidente de la Comisión. Tiene que estar. Tiene que estar. A fuerza. Pero su hermano, ¿cómo lo escucha usted? Yo recuerdo cuando se bajó del avión, cuando iban al Vaticano. ¿No fue? ¿Se quedó? Ah, ¿por qué? ¿Se quedó? Porque dijo él que no era correcto. Porque usted se le había recomendado que se bajara. No es que era un viaje religioso, no era un viaje político, ni de partidos. Hubo otro elemento también que, pues... La presión de la gente también. La gente a través de las redes sociales está haciendo sentir. Y lo felicitaron. En la asamblea, en la plaza, Capitán General Gerardo Barrio, aplaudieron a Nú. Es que como aquel, siempre tiene un perfil bajo. Es bien callado. Es diferente a usted. El 1% de lo que soy yo. Yo, yo, a mí para, a mí para que deje de hablar tiene que pararme. O apagar mi micrófono. Aquel tiene que estarlo apoyando para que hable. Pero, él no quería esa comisión. Porque me dice, mira, Will, me dice, me pagan lo mismo. No gano más. Y me están cuadruplicando el trabajo. Y además, me dice, yo en mi comisión, me dice, yo solo iba lunes y el jueves. Y él vive en San Miguel. Y ahora tengo que venir cuatro veces a la semana. Sí, es más complicado. Cuatro veces. Y esto me dice que si no hay eventos con embajadas o cónsules de otro país que están, confirman convenios y tratados y cosas así. Y si no me las soplo toda la semana ya, de lunes a viernes. Sí, exactamente. Y si el sábado hubo eventos que había que ver con las embajadas o cónsules o lo que sea. Pues, tenés que esperarte hasta el sábado, me dice. Y yo, mi familia, o sea, ya no voy a ver ni a mis hijos. O sea, esto, pero yo le dije, agárralo, hermano. Agárralo para que tengas como una educación. Para que conozcas ese tema. Y un día que no seas diputado, cuando estén hablando de relaciones exteriores, pues vas a tener un conocimiento. Porque ya aprendiste. Y él es menor que usted. Sí. Entonces me decía, pero hermano, me dice, es que yo tampoco lo hago por dinero. Pero si voy a gastar más. Y me pagan lo mismo. Ah, pues se ha quejado. Se ha quejado. Entonces me dice, y a mí me sale caro. Si yo en San Salvador estoy solo. Yo tengo que pagar comida, planchada, dry clean, combustible. Porque yo no tengo combustible de la asamblea. No tengo carro de la asamblea. Entonces, ando en mi carro, me dice. Entonces, y me han dado un teléfono. Dice, el que a dos cuadras no pega de la asamblea. Entonces, estamos jodidos, me dice. Correcto. Pero le dije, mira hermano, agarralo como por escuela. De choto me están diciendo acá. Y ahora. Pero hay un montón de gente que ha entendido mal que ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como que es el ministro de Relaciones Exteriores. Una cantidad de gente escribiéndole que le dé trabajo ahí en Relaciones Exteriores. Están confundidos. Llevándole el currículum y dice mi hermano. Si yo le escribo cuando estoy en las reuniones a la ministra de Relaciones Exteriores. A los dos días me contesta. ¿Y qué es trabajo que a ella le interesa? A los dos días me contesta. Y esta gente me anda presionando que yo le diga a la ministra que les dé trabajo. Mire, mire Will. Y ahora, pues que van a. Que estamos mencionando, pues la asamblea legislativa. Van a ver cambios en las elecciones de 2021. Porque definitivamente tanto ARENA como el FMLN están pasando por un mal momento. Vienen elecciones próximamente para el FMLN que son el 16 de junio. En agosto finales. Pero son elecciones igual a las que hace ARENA. Ya mañadas y con dados cargados. ¿Será que aunque se vayan a renovar rostros, que entren jóvenes, seguirán siendo lo mismo? Sí, van a ser los mismos. Mire, estos comandantes lo que quieren es calmarle un poco la cólera a la misma militancia de ellos. Porque a la misma gente de ellos se les ha dado vuelta. Claro. Un millón de personas se les dio vuelta. De los mismos de ellos. Lo que quieren es calmarle la cólera a la gente. Y los que no tienen fuero constitucional. Les urge tener fuero. Por tanto chanchullos que han andado metidos hoy en estos 10 años de gobierno. Entonces en el 2021 ni lo dude. Que va a haber a todos los que están fuera. Medardo González. Norma Guevara. Medardo. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, Medardo González. Ajá. Norma Guevara. Lorena Peña. Toda esa juventud, sangre nueva del FMLN. Cifrido Reyes lo va a ver en posiciones ganadoras de diputados. Si ellos en sus cálculos, en sus estudios, en sus encuestas internas. Dicen que meten un diputado en San Miguel. Pues allá en San Miguel va a ver a Cifrido Reyes de candidato. Ellos van a ver dónde entra seguro 1 o 2. Y dónde entre seguro 1 y 2. Ellos van a ir en la posición 1 y en la posición 2. Y de ahí los demás los van a poner de relleno. Solo para cumplir requisitos del planilla. ¿Y qué va a pasar? Todos estos comandantes que están sin fuera ahorita en el aire. Va a haber unos metidos en el Parlamento Centroamericano. Y otros metidos en la Asamblea. Unos de propietarios y otros de suplente. Solo por tener fuero constitucional. Ahí en el Parlacen. Ahí va a haber metido varios. Varios de estos comandantes. Que se quedaron sin fuero. Sí. Perfecto. Don Will, muchas gracias por haber venido esta tarde. Bueno, gracias a ustedes. Nos costó encontrar espacio en su agenda. ¿Y cómo hacemos ahí de cita con el pedido que... ¿Lo hacemos aquí o...? En las redes sociales. ¿O lo hacemos allá? En las redes sociales. Miren que tuvimos bastante audiencia. Hay muchas personas... Nos están regañando porque dicen que no le damos ni agua a Will. Pero él ya tomó un vaso de agua. Con agua. Un vaso con agua. Ya me lo terminé. Y café, Bernardo. Y tomó café, café, no café. Y dio una medida de la... Nivel de azúcar. Porque tiene prescripción ahí. No, no, no. Es que es... Yo me andaba muriendo del sueño. Dos traguitos. Pero sin azúcar. No es porque sea diabético. Sino que... Ya aprendió a sentir el saborcito. Es que no lo tomo porque me gusta. Sino solo para que me quitara el sueño. Yo no tomo... Nunca he tomado café. ¿Y le gustó? No, es que como... Por eso lo tomo amargo. Para que no me guste. Pero... Bueno, eso fue. Gracias a Coffee Light. Para que no se haga vicio. No, hombre. Vea, para los que tienen vicio. Vayan a Coffee Light. Mira, ya le rindó el negocio. Ahora, repítate. Bueno, pues... Para los que les gusta. Coffee Light. Ahí en el restaurante State House. Es ruta panorámica. Aquí por San Francisco, Chinameca. Cuando usted vaya en moto. Váese por ahí. Y pase ahí. Es una muy buena opción. San Francisco, Chinameca. ¿Dónde queda? Es aquí por... Cuando usted agarra la calle de Santiago de Sacuangos. Y va buscando Cojute. Por ahí esa es la ruta panorámica. Ah, ok. Bueno, Coffee Light. Para los que les guste el café. Excelente. Bueno, pues sí. Recordemos que esta entrevista fue gracias a Gentil Patrocinio de Gasolineras Puma y Coffee Light. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Mira, hay que... Felicite a Don Will. Vamos a ser el padre. Y el padre. Es cierto. Y hay feriados. Y ha venido el moto. Padre múltiple. Van a ser... ¿Cuántos abrazos? 11 abrazos. 11 abrazos. Como Alfredo José. No, pero es que la mayoría ya están grandes y están en Estados Unidos. O sea, aquí solo tengo la mitad. De los 11 hijos, aquí solo tengo quizás como 5. Dios mío. Aidecita, ¿no quiere un niño? No. Yo los hago gratis. Y de choto. Y el señor presidente estuvo hey, como decimos. Cool, como dice nuestro presidente. El señor presidente es cool. Y ya con 3 ya no hay ni qué hacer. No, yo me muero. Yo me muero. ¿3 tiene o 2? 2 tengo. Ah, pues 2. Y hasta 2 ya la tienen. No, hasta aquí en este bus me bajo. Yo ya me bajé y ya estuvo. Ya terminó la producción. Pero la fabricación se mantiene. No, no, ya no. No, no se pone a trabajar en fabricar. No, ya no. No en tenerlos, pero sí en la fabricación. No, tampoco. Aidecita, no le puedo creer que no trabaje en la fabricación. No, ahorita está pues trabajando en muchas cosas. Menos en fabricación. En fabricación, no. Don Will, muchas gracias por haber venido. Ha sido un privilegio. Está cortando porque estoy molestándole mucho a Aidecita. Mi compañera. Don Will, esperamos volvernos a encontrar. ¿Le parece? Cuando sea de choto, aquí estoy. Excelente. Qué bueno, qué bueno, Don Will. Y seguramente va a ser candidato a alcalde para el 2021. Vamos a entrar a las primarias. Y si en las primarias nos va bien y ganamos, pues vamos a estar dando batalla. Y ahora sí va por la remontada. Sí, vamos por la tercera. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas de San Miguel. Yo voy pues a este calorcito tan querido, a la Perla de Oriente. Siempre me encanta ir porque siento, no sé, es una hospitalidad muy bonita. No me delate que llega allá por mí, Aidecita. No me delate. No me delate. Son once hijos, ocho mamás. Dios mío. Se me va a alborotar el panal, Aidecita. No, 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 no. De ninguna manera. Yo solo quería saludar a todas esas personas que viven en San Miguel porque son gente muy linda. ¿Quién lo visita mañana? El día de mañana viene el exfiscal general de la República, Astor Escalante. Así que muy pendientes, vamos a estar hablando sobre coyuntura nacional, sobre cambios. Él tiene muchísima experiencia también, es abogado de carrera. Así que pendientes, esperamos que lo sintonice a las 5.30 a través de las multiplataformas digitales de Grupo Órbita. No se lo pierdo. Va a estar buena esa entrevista. Va a estar buena. Así habla Astor Escalante. Muy ronco. Muy ronco, ¿verdad? Muchas gracias, don Will. Saludos. Muchas gracias. Vamos a la pausa.